bueno pues seguimos con la serie de bricobarco en este caso os quiero mostrar un invento que gracias a mi vecino diego aquí en el muelle deportivo me habló del tema ayer y digo yo quiero uno inmediatamente quiero probarlo se trata de un filtro es la cosa más sencilla el mundo un filtro para filtrar el agua del muelle deportivo en este caso y convertirla en agua potable ahorrarnos de andar con las garrafas arriba y abajo y tener un grifo en la fregadera del barco donde nos dispensa agua apta para su consumo y sin sabores a cloro lo más interesante de este tema es que sabéis que en un barco el agua es un recurso que está muy limitado y en este caso es un se trata un filtro cerámico de 5 micras que con un solo filtro hace todo el proceso que haría un sistema de filtrado doméstico por esto por membrana o sea la típica osmosis en este caso me pareció muy muy interesante puesto que todo el 100% del agua que pasa por el filtro es el que luego nos dispensan no hay un no hay una pérdida de agua en este caso en un barco no nos lo podríamos permitir bien os paso a presentar a Diego que está aquí que me ha ayudado con la instalación y os contaremos detalles muchas gracias Jordi por la presentación yo tengo este proyecto que utilizo mi barco como un laboratorio para probar nuevas tecnologías y así ayudará a que lleguen al mercado y esta es una de ellas como bien has explicado es un filtro que tiene cerámica entonces a través de la cerámica no pueden pasar las bacterias luego tiene otra capa de carbono activo que nos quita los metales pesados como el cadmio el mercurio y además tiene también plata coloidal y esto lo estuvieron los romanos por eso debían en jaras de plata que termina de esterilizar el agua entonces a través de estas etapas conseguimos el agua de la red pública que ya de por sí es potable con ley quitarle olores y sabores como ese olor que tenemos a veces a cloro pequeñas partículas y si ha habido algún problema en la red pública y han enterado bacterias pues con esto lo esterilizamos y lo más importante es conseguir evitar este problema que tenemos en los barcos y en las casas tener que andar con garrafas de agua por una parte economizamos sabe más económico utilizar un filtro que comprar garrafas de agua por otra parte optimizamos la logística del barco de nuestras casas pues no hay que estar cargando descargando y moviendo garrafas de un sitio a otro y la tercera ventaja es ecológica porque no estamos generando residuos plásticos con esto evitamos las garrafas y ese estrés problemas y bueno su instalación como habías contado es muy sencilla viene todo preparado para hacer una instalación muy rápida y bueno la verdad que todos los barcos que lo están instalando y la gente en sus viviendas también están muy contentos con este sistema así que muchas gracias por apostar y bienvenido al club libre de plásticos nos hemos puesto manos a la obra y comentaros que aquí arriba hemos puesto estos dos tornillos que son los que nos van a luego encajar la pieza del filtro las medidas pues las da la propia plantilla de la pieza y la otra cuestión que se tiene que instalar es este grifo que viene con el kit de conexión que como veis en la toma del agua fría se desconecta del flexo que va al grifo y se intercala esta pieza ya lleva sus juntas no tiene ningún tipo de misterio ahora vamos a proceder a hacer el agujero arriba y veréis en fin pues ya el resto de la instalación el siguiente paso va a ser hacer un agujero hemos tomado hemos tomado la medida de la mitad de este seno que es donde está el grifo del agua salada el grifo del fregar está en medio de las dos fregaderas y aquí vamos a hacer un agujero que es un taladro en este caso de comparar para un taladro del 12 lo vamos a hacer con una broca de 13 para tener un poquito más de holgura primero vamos a hacer un agujero una broca más pequeña luego el el adecuado con el diámetro 13 y 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 Ahora tenemos acabado la instalación y me hacía gracia llegar el momento final que nos suministra agua potable, en este caso los depósitos del barco, pero filtrada con este grifo. Vamos a hacer la prueba, vemos que el caudal no está nada mal. Sobre todo recordar que el 100% del agua que está filtrando, pese a que está saliendo por aquí, no hay desperdicio como con la osmosis y si son un barco sería imposible de subir. Vamos a probarlas. La verdad es que está muy, pero muy, muy bien. Vamos a ver con el tiempo qué resultados nos da el filtro en cuanto a cuánto tiempo mantiene este buen sabor el agua. Pero vamos, confiós si desde luego es un año y por este coste lo encuentro una inversión fantástica. Pues nada, gracias por la atención y seguiremos con los vídeos de Brico Barco, que siempre nos pueden aportar cosas nuevas. Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí está nuestra nueva singladura del Shiva, de Siajet, de esta aventura que empecé en diciembre y gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. La vida aquí en el puerto está llena de historias y vidas singulares que poco a poco iré contando y compartiendo con todos vosotros. Así como lo que implica la vida a bordo de un velero. Si os suscribís al canal cada miércoles a las 21 horas hora Madrid-Lisboa, tengo una cita con todos vosotros. Si os gusta lo que comparto con vosotros, por favor, dadle al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita abajo y ya de paso pues sería genial que os suscribáis al canal. Con lo cual, dadle a la pestañita abajo y poned suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. Recordad, tenemos mar al frente, tienes Siajet. La conexión es muy sencilla, es presionando y ya queda el tubo perfectamente empalmado. Hasta aquí me ha hecho un poco de como de rebaba, espérate, porque no entra ahora hasta el fondo. Esto nos tiene que entrar hasta el fondo de todo. Sobre todo luego hace la prueba de tirarle para asegurarnos de que coge bien. Bien perpendicular. Vale, ya está. Perfecto. Lo puedes cerrar.